Hola amigos, soy Reina Grande, autora del libro La Distancia Entre Nosotros. La Distancia Entre Nosotros es un libro basado en mi vida y la experiencia de mi familia con la emigración. Yo nací en Iguala Guerrero, México, una ciudad muy pobre con muy pocas oportunidades. Cuando tenía dos años, mi padre decidió irse a los Estados Unidos para trabajar y a los dos años mandó a traer a mi mamá. Entonces, para cuando yo tenía cinco años, ya no tenía padre y ya no tenía madre y ellos estaban muy lejos de mí. Y yo y mis hermanos nos quedamos con nuestra abuela. Fueron unos años muy tristes para mí, para mis hermanos, una separación que hasta el día de hoy todavía estamos viendo las consecuencias. Cuando yo tenía nueve años, mi padre regresó a México y me llevó a mí y a mis hermanos a cruzar la frontera y nos llevó a vivir a los Estados Unidos, a Los Ángeles. Fue una experiencia muy traumática para mí llegar a un país donde no conocía el idioma, no conocía la cultura y además no conocía a mis padres. Ellos eran ya extraños para mí. En el libro escribo yo sobre esa separación muy dolorosa, escribo sobre la dificultad de ser inmigrante indocumentado, pero también escribo de los sueños y de la esperanza. Y para mí fue una bendición, fue mucha suerte de que logré superar ese trauma, logré enfocarme en mis sueños, en mis metas y logré convertirme en la primera persona en mi familia de recibir un título universitario. Les invito a que lean mi libro, La Distancia Entre Nosotros, y les invito a que me manden preguntas cuando terminen de leer el libro. Se pueden comunicar conmigo en mi página de internet, reinagrande.com o en mi cuenta de Twitter, arroba Reina Grande, o me pueden mandar un correo electrónico a reinagrande.gmail.com Gracias amigos. Gracias. 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 Gracias.